¡Pedazo de homosexual, hijo de puta! Dese por muerto y aprenda con quién se acuesta, porque lamento informarle que usted se acostó conmigo ignorando que yo tenía sida. Así que aténgase a las consecuencias. En estos momentos ya estoy teniendo los síntomas. Me tardaron unos cinco años en aparecer. A usted le tardarán más, pero se lo merece. Por ser tan marica. Pedazo de perro, hijo de puta, ojalá se muera y sufra de la peor forma. del abismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.